¡Claudia Sheinbaum se nos casa! La 4T está de manteles largos, pues la jefa de gobierno anunció que se casará con su enamorado, el doctor en ciencia física, Jesús María Tarriba. ¡Viva los novios! Pero, ¿cómo es que se conocieron? Claudia Sheinbaum y Jesús Tarriba fueron pareja cuando eran estudiantes de física en la UNAM. Sin embargo, su relación no prosperó y terminaron. En 1987, Claudia Sheinbaum se casó con Carlos Simas, con el que crió a dos hijos, pero se divorció después de 29 años. Meses después de su separación, buscó a su amor de la universidad por Facebook, pero Jesús Tarriba vivía en España, lo que impedía una relación. Esta situación no los detuvo y tras meses de cortejo y coqueteos por la web, él decidió regresar de su largo viaje. El resto es historia, pues la pareja lleva seis años juntos y se han dejado ver muy enamorados en eventos públicos. Hoy la jefa de gobierno de la CDMX anunció que se van a casar y afirmó que no iba a haber una gran fiesta. ¿Quién crees que levante la mano para ser el padrino?